Música Una artesanía limpia, limpia en todo sentido Es un trabajo con mucho esfuerzo y mucho amor por la artesanía Tradición y diseño Nuestra representación Somundoco es un pueblo boyacense que se encuentra ubicado a 131 kilómetros de Tunja Situado en la provincia de Oriente Amparado por míticos cerros que son como atalayas Entre cementeras, praderas y arbolados En región olorosa de piel a miel de caña y de colmenar Música Municipio lleno de color con murales alusivos a la cultura ancestral y boyacense No solo atrae por sus paisajes Sino por las bellas artesanías que allí se fabrican Un territorio pequeño en extensión Pero grande de corazón Música El material orgánico del tallo de plátano que para muchos es desecho Para los artesanos de Somundoco Se convierte en la materia prima de su trabajo artesanal En Somundoco no había una artesanía que identificara al pueblo como tal Ni que reconocida acá Trabajaban cosas ancestrales pero así como artesanía no Entonces decidimos empezar a hacer cosas en calceta de plátano Y poco a poco fuimos innovando con el apoyo de Atención de Colombia Con el Corpo Chivor que ha sido un apoyo extraordinario Los alcaldes a través del municipio han venido unos tras de otros ayudándonos Entonces decidimos ir innovando, innovando, diseñando nuevos productos Y la calidad ha cambiado muchísimo La Esperanza es el nombre de esta empresa asociativa de trabajo Han pasado ya varios años El camino no ha sido fácil Pero buscan que sus artesanías sean conocidas en diferentes lugares del mundo Música Recolectamos el material Todo el que esté seco Se quita de la mata Se selecciona Que esté en buen estado Que no esté dañado Y se hace el limpiado El raspado Y se selecciona para hacer la trenza O cualquier otro producto que no sea trenza Música Desde hace más de 20 años Este grupo de artesanos Busca generar en su municipio Más ingresos económicos para los campesinos Quienes con sus manos crean nuevas formas con materiales del ecosistema Hay líneas también que trabajamos de comedor Cocina Individuales Servilleteros Puede ser bandejas Más de acuerdo al cliente Hay otra línea que es por ejemplo Cosas como los contenedores Portalápices También va en lo de moda Las correas Muchos sombreros Pero en este momento de la línea que estamos viendo Todo lo de bolsas Parte de la estrategia de La Esperanza Es desarrollar el mercado local Asimismo Aprovechar el mercado regional y nacional Participando en eventos feriales La administración pues le apoya La parte logística Salidas que han hecho pues a capacitarse Fuera del municipio Fuera del departamento Donde pues ellos han tenido Experiencias nuevas Puesto que la calceta de plátano No se produce en gran cantidad En el municipio de Somondoco Y hay otros municipios Y en otros departamentos Donde se produce más Y pues ellos requieren De ir a estos sitios A ver el manejo De la calceta de plátano E implementarlo Acá en el municipio La empresa de Colombia Nos ayudó con un proyecto Por parte de la empresa Que se llamaba Se da vida Inicialmente Que ellos todos Empezaron a hacer Como la forma del bols A trabajar No tanto lo que nosotros Hacíamos antes Que era más plano Más en tejido Ahorita ya la tensa Y a partir de ahí Hemos trabajado los bolsos Como son ahorita Y luego vino el apoyo Por la laboratoria de Boyacá Ellos iniciaron En un proceso Donde realizaban sombreros Con la calceta de plátano Y de allí Iniciamos a hacer Toda una innovación Del producto Que fue una creación De parte y parte Tanto del diseñador Que eso es lo que Venimos haciendo La relación con ellos No es solamente Traer un diseño Y que ellos lo elaboren Sino que ellos Hagan parte De ese proceso Que ellos también Nos digan De cierta manera Cómo se Cómo quieren Que ese producto Vaya evolucionando El diseño Y el trabajo Con las personas Que elaboran Los productos Tiene que ser Intercomunicativo No puede ser De solo una parte Sino de ambas partes ¿Qué se quiere? ¿A dónde se quiere llegar? Que es el deseo Y el anhelo De la gente No podemos Querer Implantar algo A la fuerza Sino todo Es de acuerdo Al sentir De la gente Entonces es muy importante Ver hacia dónde Ellas quieren ir Ellas tienen una ventaja Y es que son Muy trabajadoras Son personas Que han salido adelante Que tienen Sus propios logros Entonces Así mismo Enfatizamos mucho En la parte De diseño Enfatizamos En ver otros Mercados ¿Qué le está gustando A la gente? ¿Cómo se ven Los productos Hacia afuera? Salí a estudiar No conseguía No conseguía Así trabajo Conseguía trabajo Muy lejos Pero acá cerca No Cuando empezamos Con la empresa A mí me gusta Pues me gusta mucho Lo que es la artesanía Y eso Y entonces Me enfoqué mucho acá Y ahí me quedé Hasta ahorita Es difícil empezar Pero no es imposible En ese momento Tenemos siete socios Pero realmente Que estamos en cámara De comercio Pero trabajando Como empresa Tengo más o menos Treinta personas A satélite Que son personas Agricultores La mayoría Es gente del campo Que son los que se encargan De elaborarnos la trenza Nosotros les conseguimos El material Se los entregamos Ellos elaboran La trenza En metros Y nos la traen Y nos la compramos acá Entonces ya tenemos Unos de 30 personas Aproximadamente El cromatismo De tintes De finos acabados Y la homogeneización De materiales Tela Y calceta de plátano Lo han convertido En un producto Único en la región Que ha sobrevivido A los cambios agrícolas Que sufre El departamento Día a día Pero la producción De esta artesanía Ha tenido Algunos inconvenientes La calceta de plátano Hace 20 años 22 años Había Buena producción De plátano acá Hacia la parte Debajo del pueblo Bueno pues Lo que pasa Es que se ha dañado Mucho Se ha descuidado Mucho El campo Se ha tan descuidado Que la gente Ha dejado dañar Mucho la guata de plátano No hay como ese apoyo Para la gente Del campo A que puedan Seguir cultivando Cuidando La gente La gente dice Yo siembro Pero se daña O yo siembro Pero no tengo De vender el producto Porque a nosotros Nos sirve eso Que la gente siembre Para sacar Entonces debido A que en esa época Había buena materia prima Pues empezamos a trabajar En este momento Estamos sufriendo Con materia prima Pero realmente El producto Se está moviendo Es una situación No muy fácil Con la materia prima Se ha venido buscando Se ha venido haciendo Contactos a nivel De otras jurisdicciones Diferentes a la jurisdicción De Corpochibor Zonas en las cuales Ellas mismas Han venido O ellos mismos Han venido Haciendo un trabajo En diferentes departamentos Hemos estado Acompañándoles En la búsqueda Sobre todo Para los llanos orientales Ya que estamos Muy cerca De los llanos orientales Buscando diferentes sitios Que se pueda Tener un suministro Continuo De la calceta De plátano También hemos tenido Dificultades en la región Ya que se ha venido Disminuyendo Lo que tiene que ver Con los siembros Del plátano En nuestra región Sin embargo Y a pesar De la falta De materia prima El gobierno Del expresidente Juan Manuel Santos Y la Corporación Autónoma Regional De Chibor A través del plan Nacional Negocios Verdes Se han dedicado A apoyar El proceso De tejido En calceta De plátano Dentro de las artesanías Tenemos un proyecto Fundamental Que es el proyecto De la calceta De plátano En el municipio De Somondoco Queremos Productos Y proyectos Que se enfatisen En la parte ambiental Y uno de los proyectos Y los productos Que se enfatisen En la parte ambiental Es las artesanías Y nosotros Desde que Ellos hicieron Su labor Su gestión Ante la corporación Hemos venido Haciendo un acompañamiento A nosotros Me interesa Sobre todo Que esta artesanía Sea de desarrollo Sostenible Es decir Aprovechar los recursos Naturales Sin ir a atropellarlos Y en eso Estamos haciendo Ese acompañamiento Con ellos Y acá en Somondoco En el taller De la esperanza Es un negocio Verde exitoso Según artesanías De Colombia En Boyacá El 73% De artesanos Son mujeres Cabeza de familia Y el 27% Restante Son hombres Este oficio Es ocupado Principalmente Por adultos Mayores De 30 años Hay una marcada Diferencia de edad Entre jóvenes Y adultos Lo que evidencia Que la población Joven No parece muy Interesada En seguir La tradición Artesanal De la región Debido a la migración De los mismos A grandes ciudades Al principio Pues el grupo Era muy pequeño Entonces pues realmente No Ellos no veían Como esa necesidad En el momento Que iniciamos A desarrollar Un producto Con las tendencias Que nos exige El mercado Ellos lograron Empezar A A replicar Ese conocimiento En los jóvenes Y en señoras Que están ahí Dentro de la región Entonces eso Es muy importante Porque en varias Regiones de Boyacá Hemos encontrado Oficios que ya Se están perdiendo Que se están acabando Precisamente por eso Porque el conocimiento Se queda solamente En una persona Actualmente Cinco mujeres Conforman esta empresa Que ha servido De apoyo económico Para amas de casa Del municipio Ayudando al sustento De sus hogares La tradición artesana De Boyacá Tiene la suficiente Historia Para recorrer el mundo Sin embargo Al desconocer Este tipo de actividades Valiosas Para nuestros coterráneos Condenamos a artesanías Como la tejedura En calceta de plátano A desaparecer Con la comunidad De Somondoco Todo el tiempo Trabajando En este momento Están en Un proceso Muy bonito Que tenemos También desde Artesanías de Colombia Que son las 20 comunidades Y hacen unos recorridos Especiales A nivel Colombia Hemos estado Hemos estado buscando Como una competencia Digámoslo Que sea producto igual Nosotros vamos a otro sitio Hay de pronto artesanías En calceta de plátano Pero tal como nosotros Hacemos No lo hemos conseguido Hemos estado En diferentes ocasiones En expartesanías Hemos venido Acompañándoles En hacer ruedas De negocios En las cuales Ellos Pueden promocionar Pueden obtener Algunas proyecciones Y esto forma parte De toda la proyección Que tiene el trabajo Entonces No solamente En la parte productiva Sino en la parte organizacional Y en la parte de promoción Nosotros estamos Todo el tiempo riendo Todo el tiempo Estamos Y hemos sido Muy muy unidos Por eso creo que Llevamos ya 22 años Trabajando Las mismas socias Y creo que Como toda empresa Tiene sus altibajos Y tiene sus De pronto entre los socios De pronto entre los socios Pero todo se ha solucionado Y nosotros La verdad Ya somos como hermanas Realmente somos como hermanas Boyacá Tierra de tradición Y cultura Tierra de tradición 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 y 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